Mijita, ¿qué haces ser un video infernal? Ay papá, qué pesado, todo el rato déjame ser En mis tiempos sí que había música de verdad, escucha Porque somos especialistas, el smartphone nuevo para tu viejo está en ABCDIN y cuesta poco Participa por el tuyo en ABCDIN.cl En ABCDIN, la felicidad cuesta menos